La novela entre Bruno Agustini y Cintia Copiano aún continúa. Hace pocos días durante su visita en nuestro país, ella aprovechó para aclarar cualquier inconveniente o malentendido con la prensa de Ecuador. Teniendo una jugosa propuesta laboral en Perú, como lo había mencionado en varias entrevistas, la acompañamos hasta el aeropuerto para un nuevo viaje. Pero para sorpresa de todos, el español enciende nuevamente la polémica y arremete en contra de la pelinegra. Para nuestro programa, reveló mucha información de su ex, Cintia Copiano. Ella vía telefónica responde a cada una de estas acusaciones en su contra. Esto sucede así. Cuando estoy acá en Perú, todo bien, hablamos, tenemos una buena relación de amistad. Agradezco la nobleza y la caballerosidad de Bruno por haberme defendido, por todo lo que se está admitiendo en Ecuador, que todo quedó en Santa Paz. Entonces yo estaba en Ecuador, bueno, estaba en el Instagram y veo que Bruno sube una foto, yo me meto en el Instagram para ver y veo que ya no estaban mis fotos. Yo le envío un voice, que ya lo vas a escuchar, porque había borrado las fotos muy educadamente y él me responde que todo está bien. Tengo pruebas que ya te las voy a enviar. Este audio es la prueba que Cintia nos brinda para demostrar la transparencia de toda su versión. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, Bruno, te quiero hacer una pregunta. Mira, estaba viendo ahí tu en un Instagram, dice que subiste, creo que no sé, en la tarde o hace un rato, no sé, subiste una foto, y vi que no tienes mi foto. ¿Qué pasó? Te pongo por curiosidad, o sea, por saber, o sea, te incomoda, te molesta, o sea, a algo, quieres que borrarte también la foto, o no sé si tendrás algún inconveniente. Dime con toda la confianza, porque yo igual quiero tener, o sea, una buen interés contigo y... Y nada, quiero darme bien contigo, y eso te pregunto. Además, asegura que si ella llegó a Perú con una propuesta laboral es por sus propios méritos y no le debe nada a nadie, ni siquiera a su ex, Bruno Agostini. Mi productor sabe todo. Y él fue el que hizo el negocio conmigo para poder yo estar acá. Él fue el que me llamó, me contrató, me vio, humildemente, ¿no, compañerito? El talento, bueno, y gracias a Dios por esta oportunidad. Y sobre si tuvieron una tentadora propuesta laboral para estar juntos en un reality de convivencia en Chile. Ella responde. Es correcto que me hicieron la propuesta para ir a Chile. No llegamos a un acuerdo porque el valor que dice Bruno no es... No te voy a decir este número, pero era una muy buena oferta, pero no llegamos a ningún acuerdo. Y como mi corazón está sano, está feliz, como lo he dicho en Ecuador, como lo he dicho en Perú, yo no tengo ningún inconveniente de trabajar al lado de él, mi corazón está en paz. Y reitero, yo a él le tengo respeto, cariño, y lo quiero como un amigo. Si mañana me toca actuar, estar al lado de él, no estar al lado de él, igual, yo voy a ser una mujer profesional y voy a demostrar de qué estoy hecha. La verdad que no entiendo por qué dice que soy interesada. Si es así, dile que me demuestre qué me ha dado. Soy una mujer trabajadora que lo mucho o poco que tengo es porque me lo he ganado, porque me he sacrificado. Y porque la vida es así, es la ley de la siembra y la cosecha. Si trabajas bien, bien te va. Me dije a él que quiero ser su amiga y él sigue hablando del pasado. ¿Qué puedo hacer? Ya le ofrecí mi amistad. O sea, no sé qué más hacer. O sea, estoy bien, estoy tranquila. De verdad, espero que tu corazón ya finalizar con ese tema y que sepan de mí. Para Teleamazonas, Paul Lemos.